Muy buenas a todos y bienvenidos a otra video review de Zococity.es, la primera tienda de auriculares y de sonido portátil en España. Hoy tenemos otra review de una de las nuevas marcas que tenemos en catálogo. Ya sabéis que estamos expandiendo catálogo para llegar a tener absolutamente todo en nuestra tienda y esta es la marca Nuforce. Nuforce es una marca que hace unos auriculares in-ear muy buenos. También tiene otro tipo de productos como por ejemplo amplificadores que ya veremos en otras situaciones. En este caso lo que vamos a analizar son sus in-ear de la serie HEM. Tenemos aquí tres modelos, el 4, el 6 y el 8. Hay que decir que en líneas generales las características de Nuforce son muy parecidas a las de los auriculares Weston que tenemos en catálogo también. Son unas cápsulas hechas en aluminio, eso hay que destacarlo porque Weston las hace en plástico y evidentemente el aluminio es un toque extra de calidad y luego tiene una ergonomía también muy parecida como se puede ver en la imagen. Tiene una ergonomía que es idéntica prácticamente a cualquier modelo de Weston. Se caracteriza porque las cápsulas se fijan al oído y se llevan por encima de la oreja. Aparte de esto el cable también es desconectable. Con esto quiere decir que si se nos estropea o sucede cualquier percance podemos cambiarlo y tenemos los auriculares de vuelta. Hay que mencionar que los auriculares Nuforce utilizan la tecnología Balance Armature que básicamente significa que los drivers son más pequeños pero tienen más drivers que los auriculares normales. Así cada driver se dedica a una frecuencia. Por ejemplo aquí tenemos el Nuforce HEM4. Este tiene un precio de 349 euros y sería el equivalente al Weston W20. Ambos modelos tienen dos drivers y por ejemplo en este caso el Nuforce HEM4 destaca sobre todo porque tiene buenos medios aunque le falta un poquito de grave. Luego tenemos el Nuforce HEM6. El HEM6 son tres drivers, por lo tanto sería el equivalente al W30 y tiene un precio de 449 euros. Es uno de los mejores en relación calidad-precio, por no decir el mejor en relación calidad-precio de los tres. Y sería como el HEM4 pero básicamente mejoran todas las frecuencias. Y por último tenemos aquí el Nuforce HEM8 que he enseñado anteriormente. Son 599 euros y este es el flagship. Es el que tiene el mejor detalle y una excelente separación de instrumentos. Nuforce es una marca que tiene un packaging muy premium, muchos accesorios, almohadillas, cómplices y demás. Y detalles que os darán a entender que es una marca premium. Ya sabéis la tenéis en stock en zococity.es, en nuestra tienda en Valencia y podéis venir a probarlo cuando queráis. Si os ha gustado, por favor dadle al like, muchas gracias y hasta la próxima presentación de nuestras marcas y productos.